Sabemos que las tareas de cuidado en general se resuelven con redes familiares o se resuelven con dinero, en general las resuelven las mujeres y esta iniciativa en la facultad tuvo una excelente recepción. Lo que pasó en estos días es que este espacio específico se llenó de color, se llenó de niñez jugando y también aparecieron nuevas situaciones que no habíamos pensado, por ejemplo mamás que necesitaban un lugar tranquilo para amamentar, quienes se acercaron, encontraron a personas cuidadosas, receptivas, un espacio muy lindo, armado, pensado desde la perspectiva del juego y bueno nos queda por delante una evaluación sistemática de esta experiencia que por el momento es muy positiva. Seguramente en futuras ediciones pensaremos también alguna combinación de estos dispositivos que siempre son puntuales, tienen que ver con actividades específicas y tienen esta característica al ser hasta 12 años también están pensados para niños un poquito más grandes. ¡Gracias! ¡Gracias!